Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy vamos a preparar unos pasteles muy fáciles de papa, ellos son maravillosos. Quiere comer algo diferente, muy básico, con muy pocos ingredientes y bien deliciosa, esta receta es perfecta. Entonces no se me salga el video para que aprenda a hacerla que tengo certeza que le va a encantar. Pero antes que iniciemos no se le olvide de inscribirse a nuestro canal, es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y dándole me gusta para que pueda llegar a muchas más personas. Entonces yo voy a comenzar este proceso aquí, yo tengo en total 6 papas y yo las tengo picadas en cubos pequeños para que sea más fácil porque la vamos a colocar tipo como un puré de papa para que sea más fácil macerarla. Entonces yo ya tengo aquí un agua caliente y les voy a mostrar que vamos a hacer. Vamos entonces a colocar estas papas, yo tengo aquí ya una olla con agua bien caliente. En ese punto cuando ella está bien caliente es cuando yo adiciono los ingredientes. Y vamos a dejarlas hasta qué punto, hasta que nos queden bien suaves porque vamos a hacer un puré de papa. Entonces necesitamos dejarlas bien suavecitas. Yo les voy a ir mostrando este proceso. Vamos ahora a adicionar sal. Yo la voy a dejar bien saladita. Esas cucharas bien pequeñas para que no piensen que estoy colocando exceso de sal. Y vamos a mezclar y vamos a dejar hasta que llegue a este punto. Entonces yo ya regreso con ellas listas. Bueno, entonces ya cogí un tenedor. Cuando las consigamos abrir, las sentamos bien suaves. Está en el punto perfecto. Entonces ahora vamos a apagar el fogón y vamos a retirarlas. Bueno, entonces ya coloqué estas papas en un recipiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a macerarlas. Vamos a hacer tipo un puré, como les dije antes, para poder montar estos pasteles. Bueno, después de que maceramos bien esta papa, mire cómo nos debe quedar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a colocar unos ingredientes que le van a dar más sabor. Yo comienzo colocando aquí cebolla. Yo la tengo picada en cubos pequeños. Yo en total estoy usando un cuarto de cebolla. Yo voy a adicionar pimentón. También voy a adicionar un cuarto de pimentón para darle un color y un sabor bien delicioso. Maizitos. Se puede comprar los maizitos que vienen en lata. Vamos a adicionar también más o menos unos 80 gramos. Aquí todo al gusto. Si alguno de los ingredientes que yo le propongo no le gusta, puede cambiarlo por otro. Yo voy a adicionar zanahoria, cebolla de rama, cilantro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar estos ingredientes e incorporarlos más, que nos queden bien homogéneos. Bueno, cuando ya los mezclemos bien, yo voy a comenzar colocando maicena. Usted también puede colocarle harina de almendras, harina de arroz. Yo voy a ir colocando a poquitos. En total aquí yo tengo 100 gramos, pero voy a ir colocando, voy a ir mezclando, a ver la cantidad que necesito. Porque varía mucho según el tamaño de las papas. No la podemos dejar muy seca, porque va a ser más difícil moldear estos pasteles. Entonces vamos a ir viendo la medida cierta. Uno va colocando y vamos viendo que nos quede más compacta y que se deje moldear. Bueno, ahora vamos a colocar pimienta negra. Aquí la cantidad del gusto. La pimienta negra le da un sabor delicioso. Y vamos a colocar sal. Yo ya lo probé, le falta. Entonces yo voy a corregir la cantidad. Usted en casa puede colocarle la cantidad al gusto. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes. Y vamos a adicionar 100 gramos de queso mozarella. Esta cantidad de aquí es al gusto. Si usted no le quiere poner queso mozarella, es opcional. También puede colocar el parmesano o dejarlo sin. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir cogiendo con este tenedor. Y yo, ¿cómo los voy a hacer? Vamos a ir haciendo tipo como si fueran unos submarinos. Usted los puede hacer en bolita. Vamos a comenzar. Apretar así con las manos. Es muy fácil de hacer. Esta masa es maravillosa. Que nos vaya quedando así. Y vamos a ir haciendo este formato. Aquí en las punticas podemos hacerle así para que nos quede más bonito. Y miren cómo él nos debe quedar. Entonces vamos a ir haciendo este proceso con todos. Bueno, entonces ya cuando formamos todos estos pasteles que son maravillosos en total, rindió 18 pasteles. Ellos son de aproximadamente 38 gramos. Yo tengo aquí un huevo y tengo harina panko. Se puede también hacerlo con migapán o la que tenga ahí en casa. Yo a este huevo le voy a colocar un poco de sal para que al momento de apanarlo esto gane bastante sabor. Y voy a adicionar pimienta negra. Esto aquí al gusto. Si no, se lo puede hacer así solo con el huevo. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Bueno, entonces vamos cogiendo cada uno de ellos. Vamos a pasarlo por el huevo que nos quede bien untadito. Vamos a retirar el exceso. Y vamos a pasarlo por esta harina panko. Vamos a comenzar a pasarle bien que nos quede bien untadito. Y nos debe quedar de esta manera. Entonces vamos a ir haciendo este proceso con todos. Bueno, ahora yo tengo aquí un sartén. Lo tengo con aceite solo para cubrir el fondo. Vamos a comenzar a freír estos pastelitos. Voy a comenzar a colocarlos. No necesitamos cubrirlos totalmente. Los vamos a ir girando para que nos queden más doraditos. Y esto queda muy especial. Bueno, entonces vamos a esperar y vamos a ir girando. Cuando nos queden doraditos vamos a girarlos por todos los lados. Yo les voy a ir mostrando este proceso. Bueno, entonces así finalizamos estos pasteles. Miren qué fáciles, prácticos, económicos. Tengo certeza que a usted le va a encantar y a su familia también. Vamos a probar a ver cómo nos quedó esto aquí. Sin palabras. Sensacionales. Están en el punto máximo. Crocantes por fuera. Levemente suaves por dentro. Ellos están nota 10 de 10. Entonces saca ya esta receta en casa. Tengo certeza que le va a encantar. Y al final de este video le voy a dejar el link, una playlist con varias recetas que hemos hecho y también de esta mayonesa que hicimos casera. Maravillosa aquí en el canal para que la haga en casa. Entonces no se les olvide de inscribirse a nuestro canal. Muy importante darle me gusta. Sobre todo compartir también con su grupo de amigos, de su familia. Y muchas gracias por cada comentario que me envían. Entonces nos vemos en la próxima receta. Y los espero a todos. Chao. Arcomiendo eso que eso está sensacional.